¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a estar buscando cristales en Minecraft. La verdad estuve averiguando un poco cómo buscar los cristales porque pensamos hacer nuestra casa de madera, entonces necesitamos colocarle ventana, chicos, y por eso estábamos averiguando ahí como que un poquitín. Así que chicos, no vamos a darle tantas vueltas a la cuestión y vamos a empezar a buscar los cristales. Ya saben, mi nombre es Aiza Aure. Acá abajito se pueden suscribir, es totalmente gratis. Y activar su campanita para que YouTube siempre les notifique cuando estoy subiendo un nuevo video. Uy, está lloviendo. Se me había olvidado que cuando nos habíamos ido estaba lloviendo. No sé si podemos dormir. No podemos dormir porque tiene que ser durante la noche. Vamos a... A ver si dejamos algunas cosas acá en nuestro inventario. Ah, no, acá no es nuestro inventario. Estamos mal. Pero vamos a quitar esto de acá. Vamos a llevarnos unas palas, chicos. Y vamos a llevarnos unos picos, que es lo que vamos a necesitar para poder hacer la construcción de nuestros cristales. Obviamente el carboncito, que ya lo tenemos. Nuestra madera, que va a ser de madera nuestra casa mientras tanto. Y vamos a tener que fabricar algunas cosas. A ver. Vamos a sacarnos de acá. Vamos a poner nuestro inventario. Y... Vale. Acá nos vamos a hacer unos picazos. Unos picos. Vamos a colocarnos unos cuantos. Porque vamos a necesitar conseguir mucho cristal. Vamos a tratar de que nuestra casa sea de cristal. Y unas cuantas palas. Porque tengo entendido que tenemos que quitar un poco de arena. Igual vamos a ir probando. Si es verdad o es mentira la cuestión. Lo mal es que está lloviendo. Me va a aflojar a salir así, pero... Ay, vamos a salir. Vale. Vamos a ir un poco más allá. Antes de que se haga de noche, porque literal. Yo de noche me cuesto mimir. Para que no me pase nada. Acá tenemos un pescadito. ¡Hola, pescadito! Acá tenemos un par de pulpitos. Que se ven que son bien... Bien fastidios, inguis. La verdad no voy a... No voy a quitar tanta arena. Voy a... Voy a ver si realmente funciona. Me estoy llevando por si acaso. Por si se necesita más de un bloque. Por vidrio. Igual no va a ser muchos vidrios por ahora. Porque nuestra casa todavía ni siquiera está. En realidad necesitamos quitar más madera. Y necesitamos... Necesitamos carbón. Que ese va a estar un poco más complicado. En el próximo video voy a tratar de colocar la configuración para que sepamos dónde está nuestra casa. De esa forma vamos a poder ir más lejos sin estarnos asustando cada rato. Y así. Vale. Necesitamos unas brochitas. Vale. Yo creo que allá habíamos ido y no había casi nada de carbón. Así que va a ser lo mismo. Le voy a colocar un bloque para que no pase nadie. Gracias. Y acá vamos a armar. Y acá vamos a armar. No vi. He pulsado mal. Ya. Acá tenemos carne. Vamos a quedarnos nuestra carne acá que está cruda. Y tenemos arena. Supuestamente con esto vamos a hacer los vidrios. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, tenemos nuestro primer cristal, chicos. Está cool. Mientras que esto se siga haciendo. No sé cuántos carbones demanden por cada cristal. No sé si uno por carbón. Ah, vale. El carbón hace varios. Hace varios. O sea, nos va a servir bastante. Mientras tanto, tú quédate haciendo ahí los cristales. Mientras que yo me doy una vueltica por acá para ver si consigo madera. Ok. Oh, acá tenemos madera. Sí, acá tenemos madera, chicos. Acá tenemos madera. Acá tenemos madera. Con esto vamos a hacer nuestra casa, ¿ok? Con esto hacemos nuestra casa, chicos. Vamos a empezar nuestra casa. Vamos a hacerle después un cerquito. Cuando averigüe cómo hacer un cerquito, le vamos a hacer un cerquito. Y vamos a quitar estos troncos de acá. Perfecto. Ya se está haciendo de noche, así que no sé si pueda vivir. No, no puedo vivir. Tenemos recién siete cristales. Vamos a necesitar unos cuantos más para poder terminar acá nuestra casa. Lo que vamos a hacer es... Allá hay algo. Creo que es la lava. Creo que ya hemos ido para allá. Ok. El sol ya se está ocultando. No sé si quitarle otro piso más. Pero... Ay, me afujera. Así que mejor lo dejo así. Acá está el señor haciendo pichi. Oh, acá no está nadie. Oh, la llama se fue. La llama se fue. Oh, la llama es tan sola, creo. No hay nadie. Oh, la llama. Usted es tan cool. No sé si quisieran formar parte de mi ganadito. ¿Ustedes qué creen? Estaría cool, ¿no? Estaría cool. Pero no me van a meter con ustedes ahorita porque de verdad que no tengo ni siquiera armadura. Me voy a ocultar. De que venga un creeper. Obviamente nos vamos a seguir mojando, güey. Qué mala persona soy. Vamos a vivir. Mientras se siguen haciendo mis cristales, güey. Levantarse. Yeah. Tenemos 14 cristales. Está bien, está bien. Vamos a dejar que sigan haciéndose los cristales. Ya por lo menos no vamos a tener eso de que esta gente está lloviendo y se veía todo feo, horrible, espantoso. Acá está el señor que no se veía hace rato. Señor, puede salir de mi propiedad, por favor. Todo esto es mi propiedad. Y usted está ahí interviniendo, ¿ok? Ya. Vamos a hacer nuestra casa después de que tuve una conversación larga con este individuo. Y vamos a colocar nuestra casa a partir de acá. Creo que no. Acá, acá, acá. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos, chicos. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Acá tenemos nuestra madera. No va a ser una casa tan cool al principio, pero después la vamos a ir mejorando, tío. ¿Ok? Así que no se me espanten. Acá vamos a hacer nuestra casita. Vamos a colocar acá nuestro... ¡Ay! El primer bloque de nuestra casa, chicos. Primer bloque de nuestra casa. Vamos a hacerlo bien cool. Vamos a hacerlo bien cool. Vamos a hacerlo bien cool. Este... No sé por qué te has pasado para la mano que no es. Necesito que te pases a la otra mano. Exactamente. Vamos a tratar de hacerla, mejor dicho. Vamos a hacer primero esta primera parte. A ver si en realidad nos sale. Después vamos para acá. Ok. Me quito, me quito, me quito. Vale. Así va a ir nuestra casa. Siento que no vamos a demorar una vida, chicos, pero siento que va a valer la pena. La verdad. Y se va a ver re que te cool. O sea, no va a haber una casa tan cool como la mía en este siglo. Vale. Vamos bien, vamos bien. Está nuestra casa super cool. Que ya vamos a tener que... Nos va a tomar bastante trabajo hacer esta casa, chicos. Pero la idea de este video es que reconozcamos cómo hacer los cristales. Así que eso ya lo sabemos. Pero vamos igual avanzando. Tú quítate. Güey. Ya. Igual vamos a seguir avanzando un poco mientras que se terminan de hacer nuestros cristales. Que va a ser para nuestra increíble casa que vamos a estar acá siendo super cool. O sea, mi cara de concentración lo dice todo, chicos. Así va a ir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que le podemos meter uno más. O no. Creo que así está allí. Pienso que uno más, ¿no? Uno más. No. No hay buena idea. No hay buena idea. Así que mejor bajo. Veo nuestra obra de arte. Que es un... Parece una escalera. Pero no es una escalera, chicos. O sea, no, no, no. No piensen que nada más le pienso hacer una escalera. No, no, no. Obviamente que no. Y vamos a seguir subiendo acá. Para colocar... ¡Ah! Quítate de ahí, güey. Ya, gracias. Vale. Ahora creo que sí está a la altura que quiero. Sí, es una altura promedio. Este va a ser nuestra casa de camping. Vamos a ir a ver nuestros cristales. Que esto es lo que veníamos a hablar del video de hoy. Pero nos fuimos un poco más a hacer nuestra casa. Mientras que se hacían los cristales. Vale, vamos a ver. ¡Hola! ¡Uh! Tenemos 40 cristales. Y todavía nos queda de esto. Todavía nos queda carbón. Creo que vamos a hacer nuestra carnecita. Que está cruda. Y necesitamos comida. Necesitamos alimentación. Bueno, chicos. Los cristales van a ir de esta forma. Acá se los voy a mostrar. Los cristales van a ir acá. Como les había dicho. Esto va a ser nuestra casa de campo. Y los cristales van a ir acá. O sea, miren lo cool que se ve. O sea, no me digan nada. Pero se ve súper cool. Se ve súper cool. Hiper mega cool. Y así va a ser nuestra casa, chicos. Pero acá solamente les quería mostrar algo que había aprendido. Y era cómo hacer los cristales acá en Minecraft. Para que se vean así súper cool. Tú a la casa. Ahí ya aprendimos a hacer nuestros cristales, chicos. Para que sepan que no somos tan... Que sí hacemos la abriguación para todas estas cosas. Y bueno, así va a ir toda la casa, chicos. Por dentro también va a ir de madera. Acá le vamos a hacer una puertita. Y vamos a ver hasta dónde nos deja avanzar. Pero yo creo que si rompemos el cristal. No se va a volver a recuperar. Por eso mismo no les voy a colocar tanto de ese lado. Porque todavía no sé qué altura va a ir la puerta. O sea, chicos. Si rompen los cristales y ya fueron. Vamos a hacer la prueba con uno. Para que ustedes vean que no les miento. Tenemos 22. Si rompemos el cristal. Ya fue el cristal. O sea, el cristal no se va a recuperar. Por lo menos en eso es un poco realista, Maitra. O sea, no pienses que vas a romper el cristal. Lo vas a remodelar y vas a recuperar el cristal. Me. Eso jamás. Minecraft tiene que colocar las cosas un poco más complicadas en el juego. Pero así se va a ir viendo nuestra casa. Pienso que está un poco pequeña de lo anchito. De lo ancho. O sea, está un poco pequeña. Así que jeje. Voy a tener que romper todos estos cristales. Y perderlos. Porque está muy chiquito. O sea, le falta que lo coloquemos más ancho. F por nosotros. Que vamos a tener que perder todos estos cristales que tanto nos han costado. Bueno, más que todo conseguir los carbones. Que de verdad que ha sido un fastidio conseguir los carbones. Y vamos a tener que ampliar un poco más esto. Para que tengamos una casa un poco más ancha, chicos. Lo siento. Lo siento. Vamos a tener que ancharlo. Y hemos perdido un montón de cristales. Pero la idea es que nuestra primera casa esté bonita. Esté súper cool. Van a venir los mop. Moppes esos que me persiguen. Y de verdad que me revientan. Aparte que ya no tenemos más maderas. Así que vamos a cerrar acá. Y vamos a echar una hormiguita. Bueno, chiquitos. Este ha sido el video de hoy. Estábamos viendo cómo hacer los cristales en Minecraft. La verdad está súper fácil conseguirlo. Bueno, un poquito complicado con el de los carbones. Pero no está tan complicado como algunos otros minerales. Que vamos a tener que buscar más adelante. Lo quiero un montón. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, que les haya servido. Y muy pronto van a estar viendo nuestra casita. Muy pronto, muy pronto. Los quiero. Bye, bye.